Bienvenidos nuevamente a mi canal, de verdad que estoy tan feliz y agradecida que semana con semana estén aquí conmigo y bueno, pues por eso hoy este video está dedicado pues para darles gusto y bueno, darme gusto, la verdad. ¿Se acuerdan que hace unos días les puse un story en Instagram diciéndoles que corrieran a mi video, el último, el de la semana, el último de esa vez? ¿Qué dijo? Bueno, que fueran en los comentarios de los videos en YouTube para que me pusieran preguntas que ustedes quisieran que les contestara en este video. Entonces pues ya llegó el día, llegó la hora y bueno, aquí estamos en un video pues relajado en la comodidad de mi hogar para contestarles sus preguntas. La primera pregunta es de Daniela Rodríguez y me pregunta, mi Geraldine, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, bueno, me escribe desde Colombia, bueno pues, híjole, ¿qué les digo? Hay muchas canciones que me gustan mucho, pero otra de las cosas que no sabían de mí es que soy malísima para aprenderme las canciones. O sea, me aprendo la primera estrofa del coro y lo demás lo tarareo, o sea, malísima, malísima, malísima. Tal vez la única canción que me sé completa porque la he escuchado mucho durante muchos años y no es porque me identifique con ella ni nada por el estilo para que no vayan a empezar con sus, ay, claro, ta, 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 ta. Es una que, pues, de MDO, es una canción muy bonita, muy, ay, pues me encanta la letra, me encanta la melodía y además es una canción pues con mucha fuerza, se llama Te quise olvidar y la canta, ¿quién creen? ¡Mi Pablito! Entonces, entonces... Cántala, cántala. No, pero espera, ah, bueno, va, una, dos, tres. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad y yo te hice mía y en ella te veía, qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Ay, oigan, sí, ya sé, ya sé, en los comentarios van a decir, sí, canto feo, pero con mucho sentimiento. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es de Ana Paula Vega y me pregunta, cuando te embarazaste se te hicieron estrías, si es así, ¿cómo te las quitaste? Y si no, ¿cómo te cuidaste? Absolutamente todas las mujeres que nos embarazamos no suelen estrías, la piel, imagínense, se estira muchísimo, por eso es importantísimo cuidarse. Yo, la verdad, me embarraba todo, absolutamente todo lo que tenía en mi mano que fuera grasosito, que fuera humectante, me embarraba toda. Específicamente, me voy a echar un golazo, pero creo que vale la pena, hay una marca de cremas que se llama Palmers, que tienen un olor muy especial. A mí me gusta, hay mucha gente a la que no le gusta mucho, pero la verdad es que son muy efectivas. Yo, hay aceite, hay crema, yo me embadurnaba lo que fuera. O sea, después de bañarme en la mañana, me ponía tanto, hacía una mezcla como del aceitito de esta misma línea, como con la crema. Te lo embarras por todos lados, saben, obviamente saben en dónde, ¿no? En el abdomen, en el, ya le di aquí el micro, en el pecho, en las pompas, en la cadera, es súper importante porque uno piensa que hay nada más es, ¿no? La barriguita, lo que te crece y te crece, no. Obviamente, también crece en las caderas y también crece el busto cuando vas a, pues, amamantar. Entonces, es importante todo, embadurnarte absolutamente. Te pueden salir estrellas hasta donde no te imaginas. Esta pregunta es de Leticia Falcón. Dice, hola Geraldine, muchos besos desde Canarias, España. Y dice, me gustaría saber cómo te puedes organizar durante el día con las niñas y tu casa cuando estás rodando. O sea, no rodando, ¿eh? Cuando estoy grabando. Bueno, Leticia, durante la mañana es bastante fácil porque las niñas van a la escuela, tienen sus actividades. Pero bueno, ya después de las 2 de la tarde que ya recojo una de la escuela y la otra llega del cole en la ruta, pues ya empieza ahora sí que el trajín de llevarlas a sus clases, que a la gimnasia, que al catecismo, que a la danza aérea que toma Elisa, que a la natación. Entonces, ahí es cuando se complica un poco. Pues mira, trato de, cuando no estoy en un proyecto, trato de organizarme para hacer mis cosas durante la mañana, ¿no? Llevo, mando a Elisa a la escuela muy temprano, a las 6 y media de la mañana. Después llevo a Miranda a la escuela a las 9 de la mañana, que es la pequeña. Y después ya o voy al gimnasio o trato de poner, si tengo citas de trabajo o tengo alguna otra cosa que hacer, las hago durante la mañana, para ya después en la tarde estar libre y poder llevar a esas actividades. Ahora, cuando estoy en proyecto de televisión o telenovela o en ensayos o cosas así, ya la cosa se complica un poquito más. Y bueno, pues afortunadamente tengo quien me ayude en casa. Tengo quien quiere y cuida muchísimo con todo su cariño a mis niñas. Y a quien las niñas también quieren y cuidan mucho, que me apoyen en casa. Pero bueno, trato en la medida de lo posible hacer mis actividades, regresar. Si tengo hora de comida libre, regresar y llevarlas y luego yo regresar a grabar. O sea, realmente sí me planifico mi día, el día anterior obviamente, para saber los tiempos, para saber cuánto tiempo voy a tener entre escena y escena y ver si puedo regresar. Es complicado, es una logística complicada. Pero la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Esto es poco a lo que las mujeres, a lo que las mamás en el mundo hacen por sus hijos. Que son mujeres trabajadoras, que son mujeres que están pendientes, que son mujeres que hacemos, aún así llegues cansada del trabajo y de que es complicado el día a día, llegar a darles amor, llegar a cenar con ellos, llegar a hacer tarea. Y bueno, yo la verdad tengo la posibilidad de que tener el apoyo en casa, sí. Pero hay muchas mamás que no lo tienen y hay muchas mujeres admirables en casa, que también son mujeres que sacan adelante a sus hijos solas y que trabajan y que están con los niños y que los sacan adelante emocionalmente, económicamente, que son mujeres invaluables y que son mujeres guerreras y trabajadoras. Y les digo por qué lo pueden hacer, simplemente porque son mujeres y porque son mamás. Y cuando una mujer es madre, hace hasta lo imposible por el bienestar de sus hijos. Así que yo me siento en un, pues, ahora sí que en una posición que puedo, que puedo de alguna manera organizarme para poder cumplir con todas mis actividades. Pero todo mi admiración, mi respeto y mi cariño para ustedes, cada una de esas mamás que no cuentan con apoyo y que sacan adelante a sus hijos de la mejor manera y que son mamás presentes, amorosas, trabajadoras, que son mujeres exitosas, que son buenas mamás, buenas amas de casa, también buenas esposas y que son mujeres exitosas, trabajadoras. En fin, la verdad es que tenemos un regalo de Dios que es simplemente el ser mujer y cuando eres mamá es todavía una bendición más grande. Bueno, y vamos con la última pregunta. Esta es una pregunta de Paola Princes. Gracias, Paola. Y dice, si pudieras regresar el tiempo, ¿en qué edad te gustaría regresar y por qué? ¡Ay, muy buena pregunta! Dijoles que todas las etapas de la vida son, tienen sus cosas, ¿no? Sus cosas positivas, sus cosas padres y también sus cosas, pues no negativas, pero su aprendizaje, definitivamente. Me pusiste a pensar, Paola. Yo creo que regresaría a mis 18, 20, 23, por ahí. Fue la etapa en la que me independicé, más o menos, como a los 19 años, en la que me independicé, me refiero a que salí de mi casa, me fui, o sea, me fui a trabajar a Estados Unidos a una telenovela. Era, pues, a vivir sola, de alguna manera, en un país distinto, con un idioma distinto, un tipo de comida distinto, con gente que no conocía. Me fui a hacer un proyecto. La verdad es que regresaría a esa etapa porque fue una etapa, pues, muy divertida. La verdad, fue una etapa de mucho aprendizaje también. Siempre he sido una chava, la verdad, súper enfocada, súper responsable y también, pues, que siempre he sabido lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Entonces, para mí fue algo padrísimo cuando me dio la oportunidad de irme a trabajar a una producción en Estados Unidos. De hecho, iba por una producción y me quedé allá 10 años. Y ando y viniendo, pero me quedé la mayoría de tiempo trabajando allá. Entonces, fue una etapa increíble. Digamos que de mis 18 a mis 28 años, esos 10 años, fue padrísimo. Como digo, obviamente, después ya vino la etapa en la que fui mamá y demás, que es la etapa más maravillosa de la vida, pero estamos hablando de regresar a alguna otra etapa. Yo creo que esa etapa, la etapa en la que me independicé, en la que era completamente, pues, ahora sí que responsable de lo que hacía, de a dónde iba, de con quién iba, de mi trabajo. Aprendí mucho, me divertí muchísimo. Fue una etapa, pues, la etapa de la juventud y del reventón también, en la que conocí muchos lugares, viajé muchísimo. La mayoría de mis amigos terminaron yendo también a Estados Unidos, a Miami, específicamente donde estábamos trabajando. Entonces, mis amigos de México se fueron también para allá a trabajar. Entonces, la verdad es que la pasamos padrísimo, increíble, aprendí mucho. Entonces, pues, si regresaría a alguna etapa, me gustaría regresar, pues, por unos días a esa etapa para volver a divertirme, reírme, hacer locuras y, pues, no sé, gozar la juventud y la vida. Oigan, muchísimas gracias. Me encantó hacer esta dinámica. Gracias a ustedes por su pronta respuesta y por mandar sus preguntas al canal. Gracias otra vez. Lo estaremos haciendo periódicamente porque de verdad que ustedes son importantes, muy importantes, pues, para la vida de este canal, para también, pues, para mí, para poder tener esta comunicación y este contacto. Gracias. Y, bueno, pues, ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten. Y también, muy importante, préndanle a las notificaciones o activen esto. Aquí tengo a mi Pepe Grillo. Activen sus notificaciones para que les llegue, ahora sí, que la alertita cuando tengan videos nuevos y lo puedan ver. Les mando un beso enorme, gracias nuevamente y besos. Los quiero mucho, 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 mucho.